buenos días hoy te voy a mostrar cómo editar la pantalla de inicio en iphone 13 mini para eso hay que mantener pulsada una aplicación de aquí da igual y ahora podemos mover las aplicaciones así y aquí arriba a la izquierda podemos añadir un billet por ejemplo reloj hay que mantenerlo pulsado y arrastrarlo hacia aquí luego pulsamos aquí ok y ya está y para eliminar uno de los billets o iconos de aquí hay que simplemente mantener pulsado el billet por ejemplo así y pulsar eliminar grupo confirmamos eliminar y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invitar comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego